Todo el amor que siento, este cariño inmenso Quiero agregarlo, quiero señarlo a alguien muy especial Ya por un tiempo que anduve buscando un amor que es verdad Parece que he encontrado lo que toda mi vida ha esperado Esa muñeca es la más bella y linda juventud Quiero decirte, quiero contarte que ese alguien eres tú Eres tú, a quien yo amo tanto La mujer de mis sueños, ella eres tú Eres tú, mi más falloso tesoro Mi cadenita de oro Ella eres tú Música Música Todo el amor que siento, este cariño inmenso Quiero entregarlo, quiero enseñarlo a alguien muy especial Música Ya por un tiempo que anduve buscando un amor que es verdad Música 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 Música